del trabajo diario, ¿no? Sí, la facultad, vos aprendes la teoría, pero después al frente tuyo hay un cliente sentado, hay un cliente que tiene un cierto presupuesto, tiene sus sueños, tiene sus ideas, tiene una familia, hoy constituidas de mil maneras distintas, no hay nada tradicional, digamos, no hay nada de pasar en limpio, de pegar y copiar, o sea, no, verdaderamente si querés hacer una buena arquitectura tenés que meterte hasta el fondo con el cliente y sacarle de adentro lo que verdaderamente quiere y tratar de hacerle entender de que hay cosas que sueña pero que no le son posibles y de las que necesita realmente. Como profesional tenés muchas responsabilidades en ese sentido, vos pensá que es una casa que tiene 200 metros, 120, 300, pero va a haber niños jugando, niños creciendo, niños educándose, una madre gritándoles que salgan al patio, o sea, hay vida adentro de lo que uno está diseñando y desde ese punto es mágico para mí. Creo que haber elegido esto y seguirá haciéndolo por eso, por eso dejas algo en un lugar único tuyo y otros lo viven y lo disfruten. Es como los pintores pintan un cuadro y se lo tienen que vender a alguien, estás dando tu trabajo que lo va a disfrutar otro. Tal cual, es así, pero está tu marca, está tu sello, es importante eso que el arquitecto llegue a tener una marca, un sello, cuando tu firma se transforma en autógrafo, estás consagrado. Está muy bien. Te llama alguien y te dice, bueno, Betiana, tengo una idea, tengo un terreno, quiero construir algo. A partir de ahí, ¿cómo se trabaja? Lo interesante es, a veces el cliente viene con el terreno ya bajo el brazo y hay clientes que no, que vienen sin un terreno, que te dicen, mira, me gusta este, 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 vamos a verlos a todos, vos me aconsejas. No es imprescindible que el cliente compre el terreno con uno, sería bárbaro porque uno puede ver un montón de cosas de acuerdo a lo que ellos necesitan. Claro, eso es lo ideal, vos ves el terreno y ves la idea que tiene de qué casa construir y en base a eso podés elegir un terreno. Claro, y vos le podés decir, acá vas a tener mejor esto o esto no se va a resolver tan bien, o fíjate. Pero bueno, también me toca tener clientes de parejas jóvenes, parejas jóvenes que quizás han comprado el lote hace cinco años porque es lo primero que han podido comprar y ahora tienen el ahorro para empezar la obra. Es totalmente válido. No hay terrenos malos, todos los terrenos son buenos. Si hay una buena arquitectura se va a moldar bien a ese terreno. Claro. O sea que no es que viene un cliente con un terreno y dice, uy, ¿cómo compraste ese terreno? Me hubieras preguntado. No, no hay cliente, no hay terrenos malos. Todos son bellos y en todo se puede hacer buena arquitectura. No es que porque un terreno es de una forma u otra y se pudo hacer eso y la arquitectura quedó media mal. No, no existe eso. Eso es mentira. Así que primer consejo para los clientes, no hay terrenos malos. Tienen que encontrar el arquitecto que les sepa interpretar eso. Claro. Después, bueno, el ideal es que venga toda la familia. Es interesante saber lo que los chicos quieren, lo que la madre quiere, lo que el padre quiere. Si se juntan con otra familia, si son muy de estar en su casa, si no, si van al colegio, si traen amigos, si salen. O sea, ¿cuál es la dinámica de la familia? Es muy interesante saber eso para poder darles el espacio que ellos necesitan. ¿Por qué? Porque el buen arquitecto, tu mejor arquitecto va a ser el que te interprete eso y te diseñe la casa única para vos. Quizás en esa casa no puede vivir otra familia porque no le va a parecer funcional. Es funcional para tu familia. Está hecha a medida, es como ir a un sastre. Está hecha a medida. Es un paquete importante, es las cosas únicas que tiene tu casa. Verdaderamente creo que la gente obtiene el arquitecto que merece. Si yo quiero un arquitecto que me interprete verdaderamente, voy a tener que exigirle cosas a ese arquitecto. No voy a permitir que haga lo que quiera, por ejemplo. Me tiene que entender y saber llevar al proyecto esas cosas. Las arquitecturas únicas, las obras únicas son las que tienen en cuenta la topografía, las que tienen en cuenta las orientaciones, las que tienen en cuenta el paisaje, el entorno. El segundo consejo del cliente sería, si mi casa, si la casa que me han diseñado puede estar en cualquier terreno, no es una buena obra. Porque es la casa para ese terreno único, que tiene esa orientación, esa topografía, ese encuentro, esa calle, esa dinámica, esos vientos. Claro. ¿Se entiende eso? Es muy interesante lo que uno está planteando, ¿no? Porque por dónde sale el sol, de qué lado y demás, ¿no? También, por ejemplo. Tal cual. ¿Cuántas piletas en sombra hay toda la tarde? Por decirte, ¿no es cierto? Un ejemplo. Es muy interesante, además de lo que uno tiene que ir sacándole al cliente para poder diseñar el espacio, poner toda esta cuestión técnica que para eso nos contratan, ¿no es cierto? Y en el caso de Carlos Paz, que tiene una geografía muy en particular, de hecho los otros días publicábamos una nota escrita por vos con respecto a toda esta polémica que se generó acá muy cerquita de la radio, en el barrio La Cuesta, por una serie de construcciones. ¿Cómo tiene en cuenta el arquitecto esta cuestión de respetar también el medio ambiente? Sí, hay una corriente muy fuerte de todo lo que es la arquitectura bioclimática, lo que es la sustentabilidad desde la arquitectura, pero también es cierto que hay que entender dos cosas. El arquitecto tiene una función de poder diseñar y llevar a cabo una obra de arquitectura, por ejemplo, una vivienda unifamiliar, un edificio, y por otro lado, otra línea de acción es, digamos, el área urbanística. Hay arquitectos que se dedican a hacer la planificación urbanística de una ciudad y hay otros que nos dedicamos a construir individualmente en un lote una obra. Dentro de esa planificación general, ¿no? Exactamente. Nos regimos por la ordenanza, la 4021, que es el código de urbanización y edificación de la ciudad, y el arquitecto, por ejemplo, en la zona esta que vos estabas nombrando, yo estoy en un lote que está en zona B2, voy a mi código, me fijo, qué retiro me permite, qué retiro no me permite, cuántos metros puedo construir, qué altura, y me rijo por eso y cumplo con el encargo de mi cliente. Sí es cierto que yo como arquitecto puedo decir, no, discúlpame, considero que en esa zona de la montaña no me parece ético, si querés llamarlo de alguna forma, construir ahí, yo este encargo no lo realizo. Pero digamos que hay de base una planificación hecha por gente que conoce del tema. O que debería conocer. O que debería conocer. Y está bien objetar, ¿no es cierto? Obviamente. Y no sería recomendable en la medida de lo posible respetar lo que la naturaleza ya ha generado, porque uno ve construcciones que respetan la ladera de la sierra en este caso, y otras como en esta que ha generado tanta polémica, que es un corte, ¿no? Que desde lo visual impacta mucho. Sí, el impacto que produce actualmente es bastante dañino. En realidad, no podemos juzgar sin saber por qué el arquitecto actuó como actuó, ni qué fue lo que pidió el cliente. Por supuesto que el arquitecto tiene que ir guiando a su cliente para llegar a la mejor obra. Y también es cierto que desde la municipalidad, en esa zona, B2, sobre el faldeo, por ahí podría estar más acotado la ordenanza. Por ejemplo, se puede construir ahí, pero no se pueden hacer cortes en la montaña tipo esplanada. Se puede construir escalonadamente, pero no hacer un impacto, generar un impacto tan grande. Sí, algunos hacen esas construcciones voladas, que son muy impresionantes también, ¿no? Sí, también responden a un lenguaje más moderno, que eso también es interesante, que el cliente cuando se siente con el arquitecto le exija que el diseño que se está realizando esté dentro de un lenguaje o de un movimiento arquitectónico, si se quiere. Es importante que tenga una identidad y que esté basado el diseño en cuanto a ciertas teorías. A tu criterio, Carlos Paz, ¿tiene una identidad arquitectónica propia? ¿Qué pregunta? Se me acaba de ocurrir. A veces se me cae alguna pregunta interesante. Bueno, Carlos Paz es una ciudad turística, hoy por hoy la número uno en nuestro país, y eso hace que existan políticas y situaciones económicas que un poco nublan algunos otros panoramas como el arquitectónico o el urbanístico. O sea, es como que se priorizan ciertas cosas y otras que deberían ser las primeras para poder tener una identidad y una marca como ciudad desde la arquitectura y quedan un poquito atrás. Es como que la economía y esos movimientos y los grandes emprendimientos urbanísticos o inmobiliarios están siempre primero que ver qué norma tengo que hacer para este lugar o no. Lo monetario está lamentablemente muy por encima a veces de estas cuestiones que tienen que ver con el sentido común. Es cierto que esta ciudad, yo no nací acá, hace nueve, diez años que vivo acá, mucha gente que conozco no ha nacido acá. Entonces, como que también hay un sentimiento de identidad que quizás no tenemos. Amar la ciudad es querer construirla bien, desde no tirar basura en la calle hasta como arquitecto hacer una edificación que la ciudad merezca. ¿Qué es todo esto que te estoy diciendo? La topografía, lo bioclimático, el lenguaje. Hay que diferenciar lo que es la arquitectura de lo que es una construcción, una mera construcción. Se edificó planta sobre planta, pero no sé si hay arquitectura en todo. La arquitectura es mucho más profunda. ¿Qué le recomendarías a alguien que necesita un arquitecto, quiere buscar un arquitecto? ¿Cuáles son los consejos para un cliente? Lo ideal es que el cliente no elija al arquitecto porque se lo recomendó el amigo, porque se lo recomendó, o porque es el hijo de un amigo. ¿Está sonando? ¿Está sonando? En realidad es la alarma de la pastillita. No, por favor. O sea, lo ideal es que el cliente busque, el arquitecto que verdaderamente sienta que lo entiende y que pueda ver la obra de ese arquitecto y diga, sí, es lo que a mí me gusta. Y ahí déjame abrir un paréntesis porque me gusta a mí decir que, valga la redundancia, el gusto es ignorancia. Yo no puedo saber si algo me gusta o no me gusta si no lo conozco. Yo no puedo ver la obra de un arquitecto y decir, no, no me gustan esos volúmenes. Yo tengo que sentarme con el arquitecto y que el arquitecto me diga, este volumen se implantó en este lugar porque este cliente no tenía la plata suficiente para mover el suelo, que le costaba mucha plata, entonces el volumen quedó medio volado, así generamos una espacialidad intermedia abajo. Entonces, bueno, todo eso, ¿cómo se va construyendo el proyecto? Y ahí yo puedo decir, ah, sí me gusta. En realidad hay un porqué atrás. Si toda la acción del arquitecto tiene un porqué, la obra cierra perfecta. Si no, es una mera construcción. Claro, imagino que el cliente tiene un sueño, pero también tiene un presupuesto. Exactamente. Mientras mejor llegues con ese presupuesto a cumplir todas las necesidades estéticas, tecnológicas y funcionales de esa obra, el cliente más contento va a estar. Lo ideal es eso, buscarlo al arquitecto. Como te digo, tenemos el arquitecto que merecemos. Es un esfuerzo que tiene que hacer el cliente. Pero también hay clientes que les da lo mismo. Y bueno, ahí no me llame. Está muy bien, está muy bien lo que acabas de plantear. Me siento como la madrina de los sueños, que les quiero cumplir. O sea, gente que tenga un sueño de una casa en su cabeza, te puede llamar. Exactamente. Y vas a hacer lo posible por cumplírselo en un papel y en la realidad. Betiana, un placer haberte tenido. Aquellos que quieran contactarte, ¿cómo lo hacen? Bueno, tengo mi teléfono, 155-924-495. Lo recibimos en el Estudios. Hacemos una cita para poder darle al cliente verdaderamente el tiempo que necesita. Entonces no se me superponen citas con otros. Porque si es un cliente nuevo, me gusta darle todo el tiempo que necesite. De una, dos, tres horas. Las reuniones se hacen, se hacen varias reuniones. En la primera reunión siempre son medios tímidos. Después me van con tanto sus caprichitos, sus cosas. Ahí es cuando más rica es la reunión. Y ya después soltamos el programa funcional de la casa y las tecnologías a usar. ¿Y si en tu experiencia se va modificando mucho en el transcurso del proyecto algunas cosas que se van viendo con el cliente de ir cambiando en el aire? La idea generadora, que es, digamos, dónde implantarla la casa, cómo va a ser la sucesión de espacios, la funcionalidad interna. Tengo la suerte, tengo la suerte de que no, jamás me han cambiado nada. Porque presto mucha atención a lo que me cuentan. Entonces cuando lo ven, dicen, es lo que estaba pensando, es lo que quería. Después sí, se pueden llegar a cambiar un dormitorio más chico, un baño más grande, un área de ducha más pequeña. Algunas cuestiones ya de detalles, de preferencias o de costos. Pero tengo, me centro mucho en eso para que la primera impresión sea la idea ya implantada. Está muy bien. Bueno, Betiana, un placer haberte tenido. Seguramente te estaremos invitando seguido para hablar de estas cuestiones, si te parece bien. Muchísimas gracias a ustedes. Me he sentido muy cómoda acompañada de dos caballeros. Bueno, muchas gracias. Y gracias por la confianza de auspiciar también este programa desde el principio. Por favor, gracias a ustedes. La arquitecta Betiana Denardi aquí en 168 Horas Radio, Carlos Paz.